Yo de niño Como hasta ahora todavía desespero muchísimo porque hablo demasiado porque siempre he sido como muy eléctrico Muchas muñecas, muchas coronitas, mucho juego de princesas, muy niña, muy femenina Bastante curioso Muy traviesa, juguetona y amigable Siempre era como de las niñas que siempre les gustaba que estara en actos cívicos que la poesía, que sí fue como una cajita de sorpresas desde pequeño Me encantaba jugar, me encantaba estar en la calle sin chancletas con mis amigos Ahí vas, ahí vas, ahí vas Y yo ¡charr! Me quedé con todas las rodillas raspadas y todo Horrible, pero me recuerdo que esa es mi infancia O sea, yo crecí así entre los cafetales, los matorrales y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!